El León cada 24 de septiembre feligreses de diversas partes de Nicaragua se dan cita en las afueras de la iglesia de la Merced en esta ciudad y acompañan en cortejo procesional a la imagen de la señora de la Merced. Viva la Virgen de Mercedes, viva nuestra patrona, ¿Quién causa tanta emoción? María de Nicaragua, María de Nicaragua, viva la reina. La procesión recorre las principales calles de la ciudad colonial. ¡Viva la Virgen de Mercedes, viva la Virgen de Mercedes, viva la Virgen de Mercedes, viva la La Virgen de Mercedes, viva 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 la Virgen de Mercedes, v Para Noticias 12, Gloria Campos.